¡Vámonos a bailar jóvenes! Tachos, los que faltaron, incorregible Camila, chicas Winner, Nicopar, el Brutus, esa noche, sabor, sabor Isabel, todos los niños Kruger, raza loca, el loco, barbie. ¡Vámonos a bailar jóvenes! Llegó mi compadre Julio, y todos los ratones, y subimos con ellos, ¡Órale! Barrio 13, raza loca, toda la banda taqueros, mi compadre Julio, y los mejores tacos, con los ratones. ¡Eh! César, Efraíza, un sátiro, para Belén Villani, José, Déjate. Somos y seremos malditos hijos, raza loca, representaremos Soledad Moreno, el norisguero Pino, Barney, Chiquini, Tippi, Morri, Zorra, Maus. Pasas loca, chicas salideras, los dos amateos, Juanalá, rojo, bombeo fugitivo en el parral. Los dos amateos, los dos amateos, Macla, rojo, bombeo, moriré. Se llegaron inseparables, voy, forever a Yocotes, Copú, toda la banda ya en Guiño, lloro. El famoso Garras Y Agarras Digamos Terejuanito Raza Loca Todos los gases de San Isabel Cholula Maldito Lati Raza Loca, Maldito Famoso Spiders, Somos La Peque Bomberito Pelota, Muñeco Canela, Luqui, Chaco, Rueda, Yarnet Dasi, Peque, Lati, Gui La Beba de Momboza La Bella Blankis, Perito, Famoso Moreno Los Famosos Niños Kruger Esfador, Raza Loca Giovanni Kruger Barrio Barrio Loco, Lisset Tengo cinco razas locas Que chupetones Toda la S, GL13 Gaby, Jerry, Veo, Cachorro Turrito, Paquete Mi compadre Julio No es periodo Ni revista Primo en el Zaragoza Sabor Pazan, Lisset, Tony, Mechorro Jamala, Mari Charly Te amo, Belén Mi loco enamorado, Yernick Ringo Chuy Chuy De Tlaxcala Su amor, Lulú Niño, Pobre Sandra Manadería, Lupita El Pequeño, Max Llamada, Del Broz Mi comadre Laguedé Del Bailán Y gozando Freddy Kruger El Barrio 13 Dipsilotes San Belén San Belén San Belén San Belén San Guiwás De Pequeño Amor, amor, amor San Juanito Me encanta Hoy, hoy Hoy nomás Primos locos Esa noche Pandasoma No quiero Echangazos Ni congazos Quiero un pandamazo Para ver Playa En la mía Raza loca Señor César Juárez De San Martín Cuando Vengo Llegamos En Buenipa 26 de diciembre Florecio El papá De la novia Ya viene Su tema ¡Ola vez! Los bandados De la 16 Perro 25 Dipsi 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 Matos Loco Reynando Cinco razas Locas San Juan Amecaja No me nervios En bici Ni en coche Apoyar A chicos De la noche Mandaba Borros De la 16 Sanacusita El Barrio Arturo Fuerza M16 Todo el Barrio Fandama Puebla Conde Bonapai Fandama Raza Locas Son Y Beto Gary Niña Chaparro Alucha Azteca Interes Cargue Zombie Cuerpo Lucas Piñe Misopas Llenanos Pablo De Caritas LTS Chereza Padre 13 Toda la raza Locas Richard Joby Bopo Borby Cargar Las misas Diablo Chilate Guancho Y ahora Y su esposa Fabi Mi compadre Joby Niño Locos Aguanta Guimán Algo Allá Nos vemos Próximamente Yo Vamos El El Vamos Escubito